Este tema ahí nunca lo había hecho y hoy es un muy buen día porque después de 7 meses me volvió a bajar normal. Estoy como, pues obviamente muy feliz, pero también tumbada en la cama con mil cólicos y muy pálida. Ahí les va. Siempre me hacen esta pregunta y es ¿qué nos pasa a nosotras cuando estamos en nuestros días en este tipo de realities? Bueno, cada cuerpo reacciona diferente, pero mi experiencia en la primera y en la quinta temporada es que he bajado tanto de peso y de porcentaje de grasa que las funciones hormonales básicas se me han cortado y una de estas es pues que te baje, ¿no? Imagínense, 7 meses después que me vuelva a bajar, pues está cañón. Y aquí están mis análisis últimos que les quedo explicando. Ok, de peso estoy en 64.9, cerremoslo a 65 kilos. Llegué con 57, entonces bastante repuestita. Y de porcentaje de grasa 10.3 y tenía 7%, así que excelente. A forma de conclusión, amigas, últimamente he estado... Amigos también, he estado escuchando a... ¡Bruh! ¡Shh! ¡Luca! He estado escuchando a muchos familiares, amigos, gente cercana, que están haciendo dietas como muy extremas y que para mí me parecen insostenibles. Yo lo que creo es en saber balancear la comida, comer saludable, gozar la comida. ¿Qué flojera estar comiendo? ¿Qué pollo y chayote horribidos? La vida es para gozar lento de los sentidos y la otra vez la bebé subí a una historia de un lugar que efectivamente cuando me trajeron la pasta y la probé me hizo llorar porque como que... ¡Uuuh! Estaba deli. Así que les voy a empezar a pasar tips para estar en armonía con esta situación de la comida. ¡Muchas gracias!